hola qué tal cómo están buenas noches para todos y todas buenas noches vean el tema que les traigo el día de hoy listo tienes la espalda ancha adelgazala así te voy a decir unos ejercicios que si funcionan listo unos ejercicios efectivos vale para todas las que tengan la espalda ancha la espalda la espalda gruesa las que tengan rollitos en la espalda listo pilas porque porque este vídeo este vídeo es buenísimo y tú si tú tienes la espalda ancha si tú tienes rollitos en la espalda pues entonces tienes que verte este vídeo hasta el final vale saludo a toda la gente de tiktok de instagram de facebook de youtube de kawaii saludos tienes la espalda ancha tienes la espalda gruesa tienes los hombros muy grandes algunas dicen hay profe yo quiero reducir mi espalda porque es que esa espalda parece de hombre te quieres eliminar esos rollos que aparecen por acá listo vas a hacer estos ejercicios vas a alimentarte de la forma que yo te voy a decir pero presten atención presten atención para para cuando usted vaya a entrenar pues no pierda tiempo entrenando no pierda tiempo agarrando mancuernas trabajando con materiales que no son listo lista la gente de facebook lista la gente de instagram la gente de instagram si o no la gente de tiktok para arrancar este vídeo va especialmente para las personas que quieran adelgazar no si usted está aquí para tonificar no este este canal no es para usted es son para personas que quieran bajar de peso para personas que quieran adelgazar listo para personas que quieran adelgazar su espalda esa espalda ancha esa espalda gruesa esos hombros grandes esos rollos de la espalda vale le voy a decir ejercicios falsos ejercicios que si funcionan preste mucha atención vale mientras tanto usted me va a escribir ahí en los comentarios de qué país te reportas si me están escuchando las de tiktok ah si las de tiktok si están ahí pensé que no tenía activado el micrófono vale me vas a escribir de qué de qué país te reportas y le vas a dar corazoncito le vas a dar like vale para porque yo les digo que le den like porque si usted le da like a mis vídeos el algoritmo de la red social donde usted me esté viendo pues va a detectar que a usted le gustan mis vídeos y cuando yo publique algo pues le va a salir listo y así usted no se pierde ninguna de esta información que es información de valores información que a usted si le va a servir información que va a mejorar su salud entonces dele like listo para que le sigan saliendo mis vídeos y no se los pierda que con mis vídeos usted se va a poder adelgazar me fui primer ejercicio que te va a funcionar para la espalda ancha póngame atención póngame atención yo he visto por ahí en tiktok póngame atención vea este vídeo para las de tiktok va directamente también listo yo vi en redes sociales vídeos que se viralizan de una vieja japonesa una vieja por allá es que ejercicios para la espalda y hacen esto así de así hacen esto aquí tras de lecho lo hacen rápido no así pues antes que ejercicios para la espalda cinco minutos ahí y tu espalda se va a adelgazar no mujeres esto no le sirve para hay bicalorías deben estar quemando eso no sirve para nada listo entonces ojo esto no sirve para nada todas esto no sirve para nada te voy a decir un ejercicio que si funciona vale pero espérenme un momento me coloque este micrófono bien que me está como incomodando vea póngame atención este ejercicio que te voy a enseñar este si funciona usted se va a conseguir una barra o se va a realizar una barra casera como esta vea preste atención mujer vea cuatro botellas de agua cuatro botellas de agua listo y le pasa cinta negra le pasa cinta negra listo va a agarrar ojo saca los glúteos baja el pecho si espalda derechita y vamos a hacer esto vea esto este ejercicio si funciona el que estaba haciendo con el paro de la escoba esto no sirve para nada esto no sirve para nada este si funciona listo este si este si vale vuelvo y explico vea glúteos afuera espalda derecha no me vayan a bajar así con la espalda jorobada no pecho vea glúteos afuera saca el pecho baja y desde ahí vea las piernas que yo las tengo un poquitico flexionadas no estoy así están así vale y acá 20 repeticiones 4 series 20 repeticiones 4 series si ese ejercicio si funciona el que le dice con el paro de la escoba ese no sirve para nada vale me fui por el ejercicio número 2 póngame atención acá me fui por el ejercicio número 2 yo vi yo vi otro vídeo en internet yo vi otro vídeo por ahí en tiktok en instagram en facebook de una vieja colocan a una vieja operada dice que con un palo de escoba si dice que hacer esto así dice que ejercicios para la espalda y empieza a ser como como una licuadora como una batidora y así dice que así ese ejercicio no sirve para nada si tú sigues haciendo eso te vas a lesionar si tú sigues haciendo eso te puedes lesionar dura seis meses por ahí en una cama tirada y después de seis meses y puede puede volver a hacer ejercicio no hagan eso eso así esto es que el ejercicio es para la espalda y con un palo no eso no sirve para nada esa batidora licuadora no sirve para nada mujeres no hagan eso profe miguel entonces qué hago enséñeme qué hago para yo no seguir viendo esos vídeos vea qué vas a hacer una silla listo póngan atención póngan atención una silla una mancuerna la que tú puedas levantar listo esta es de tres kilitos apenas si tú puedes pues si tú ya has venido haciendo ejercicio con peso pues puedes utilizar una más pesadita de cinco de siete de siete kilos listo pongan atención aquí vean ejercicio vean ojo ponen la silla no aquí bajas glúteos afuera espalda derecha pero inclinada si me están viendo allá de facebook si aquí sí y vamos a llevar el codo hacia atrás listo mírenme aquí yo no estoy así con la espalda así así yo no estoy haciendo así no no pónganme atención porque después usted hay profe porque no adelgazo hay profe porque no bajo de peso profe yo no sé qué hacer pónganme atención le estoy enseñando a él estoy enseñando gratis le estoy enseñando en otro lado le van a cobrar hoy yo no estoy enseñando gratis una silla para que lo coloque la mano ahí baja espalda derecha inclina la espalda saca los glúteos las piernas un poquito flexionadas llevo el codo hacia atrás vale 15 repeticiones 4 por un lado y 4 por el otro lado listo sí o no esto esto súper fácil vea yo no estoy con la espalda así no saque el pecho saque los glúteos y lleve ese codo hacia atrás este ejercicio si te va a funcionar para esos rollos para esa espalda gruesa para esa espalda ancha este ejercicio si te va a funcionar si me falta un ejercicio más si hasta el momento a ti te está quedando claro si hasta el momento la información la estás entendiendo perfectamente quiero que me escriban en los comentarios todas 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 escribanme si profe está claro dígame si profe entendido si está claro si le estamos entendiendo escribanme vale voy a pasar al tercer ejercicio que si funciona tercer ejercicio listo tercer ejercicio vea otro ejercicio que que estaba viendo por ahí hace unos minutos ojo oiga antes de pasar al tercer ejercicio les recuerdo que la próxima semana tenemos nuestras tres clases gratis hoy publique la imagen se la vieron no nuestra tenemos tres clases gratis la próxima semana es el entrenamiento gap vamos a trabajar glúteos abdomen y piernas próxima semana miércoles jueves y viernes próxima semana qué fecha son 15 16 y 17 los horarios que los publico el domingo listo mientras tanto tú me vas a escribir de qué país me ves para poner el horario de tu país ahí ahí en los comentarios y denle corazón denle like listo próxima semana arrancan las clases gratis conste que ya les avisé para que no se vayan a quedar por fuera otro ejercicio que vi por ahí vea se ponen las manos acá y empiezan a hacer disqueso es que ejercicio para adelgazar la espalda sabe que lo que más me molesta de esos vídeos que mucha gente se la cree que mucha gente dice ay voy a empezar desde mañana y les aseguro que pasan cuatro meses y su espalda sigue igual de obesa y sigue con los mismos rollos si sigue igual de gruesa sigue pareciendo de hombre esa espalda y toda grandota porque usted no está haciendo los ejercicios correctos hacer esto yo vi que en internet que ejercicios para adelgazar la espalda y empiezan a hacer esto así no eso no sirve para nada mujeres eso no sirve para nada absolutamente para nada digo la canción para nada para nada y para nada listo profe entonces regálenos otro que si funcione pongan atención acá vea una colchoneta la coloca aquí se consigue una banda elástica listo una banda elástica vea si me ven ahí todas si me alcanzan a ver espérenme un momentico bajo un poquitico esta cámara de aquí bajo un poquitico esta cámara de aquí las de atrás si me ven si ahí si me ven listo aquí vea este si funciona ponen la banda en los pies si la banda en los pies vale la cruza una apuntada para un lado la otra apuntada para el otro lado y vamos a hacer esto vea si los codos pegados a los oblicuos pongan atención allá atrás pegados a los oblicuos y esto vea atrás atrás remo remo no me vayan a mandar los brazos por acá arriba hacer eso rápido así no 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 eso no no es pongan atención como yo le esté explicando el ejercicio así de esta forma vea codos pegados a los oblicuos mando hacia atrás hacia atrás listo hacia atrás 20 repeticiones 4 series si le queda muy fácil agarra esa banda desde más abajo listo y desde aquí ya lo haces listo 20 repeticiones 4 series pilas que vean yo solamente estoy moviendo los brazos yo no estoy haciendo así no solamente esto codos 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 20 repeticiones 4 series si o no quedó claro o no quedó claro escríbanme en esos comentarios si quedó claro si a usted si tú quieres tener resultados más rápidos si si tú quieres tener resultados más rápidos aprendan a comer mejor listo no coman menos muchas de ustedes creen que es que tengo que comer poquito no no coman mejor listo si usted sigue comiendo las mismas cantidades pero un poco más saludable usted va a comer menos calorías va a ser un déficit calórico sin que tú te des cuenta listo y vas a bajar de peso vas a perder grasa ¿vale? pónganme la atención mujeres la próxima semana arranca nuestro entrenamiento gratis la próxima semana arrancan las clases gratis ¿cuántas ya se inscribieron? ¿qué tengo que hacer profe para inscribirme? me tienes que dejar un comentario diciéndome yo quiero para que ese día te salga el video ¿listo? escríbeme en los comentarios yo quiero para que ese día que yo arranque las clases gratis te salga el video de las clases gratis ¿listo? ¿si o no? ¿quedó claro el video del día de hoy? mire escúchenme acá los videos cortos que yo subo estos videos te van a ayudar a bajar de peso claro que si pero si tú participas en las clases gratis listo y entras a mi grupo privado tus resultados van a ser mucho más rápidos vuelvo y les repito los videos cortos que yo subo a las redes sociales son buenos si vieron esta mañana yo subo un video de una ensalada bacano ¿si? bacano que ustedes se lo ven y aprendan y guarden esas recetas ¿si? y van a tener resultados no les digo que no pero si usted quiere tener resultados más rápidos tienen que estar atenta a estos videos tienen que estar atentas a las clases gratis ¿listo? y tienen que entrar a mi grupo VIP al reto 90 días si realmente quieres tener resultados más rápidos ¿vale? eso es ya me escribieron yo quiero las que quieran participar la próxima semana en las clases gratis me tienen que decir yo quiero esto se va a llamar el entrenamiento GAP ¿por qué GAP? porque vamos a trabajar glúteos, abdomen y piernas ¿listo? no coman poquito, coman mejor es que muchas de ustedes vean al desayuno se comen disque una fruta al almuerzo disque solamente verduras y en la noche se quieren tomar disque solamente el batido verde eso es comer muy poquito discúlpenme pero por eso es que muchas de ustedes se estancan muchas de ustedes no pierden ni un gramo de grasa porque disque al... profe es que yo en mi... este lo saque de un ejemplo por ahí de... de que de una clienta que entró a mi reto 90 días dijo profe yo no sé si yo como súper saludable y no he bajado nada yo le dije ¿y cómo estabas comiendo? profe yo la mañana me comía una fruta de desayuno al almuerzo yo comía verduras ¿sí? y en la noche me tomaba mi batido verde ¿más saludable para dónde? yo le dije no estabas por mucho, por mucho, por exagerar esa señora estaba comiendo por ahí 400 calorías al día su cuerpo se estanca, no va a bajar de peso no va a perder grasa ¿sí? tú tienes que comer bien un desayuno con pan, huevos, un pedazo de aguacate un almuerzo con verduras, un pedazo de carne ¿listo? y una papa ¿vale? en la noche un buen pedazo de salmón y un buen salteado de verduras o una buena ensalada ¿listo? ya me escribieron yo quiero en estos comentarios muy bien, saludo a toda la gente que está ahí conectada saludo a todas las personas que ven la clase grabada la próxima semana arrancamos con las clases gratis ¿listo? a ver qué me dicen por acá a ver qué me dicen por acá ah, sí, es que por ahí personas que la alimentación la llevan re mal llevan mal llevan tres vea, si usted se metió al gimnasio y usted lleva tres meses y no ha pasado nada en su cuerpo no pierda plata no pierda tiempo mamita salgase de ahí venga acá que yo sí le voy a enseñar a hacer lo que tiene que hacer para perder grasa ¿listo? eso es ¿qué me dice por acá? a ver, dice por acá a ver, yo tengo muchas llantas alimentarte bien alimentarte bien ¿listo? a ver, dice por acá profe Miguel desde Argentina eso, desde Argentina dice por acá no tengo mucha energía porque debes estar tu alimentación debe estar pésima ¿si? profe, yo quiero adelgazar yo quiero dice, ¿cuántas veces por semana se hace el entrenamiento? tú puedes trabajar los ejercicios que acabé de enseñar dos veces a la semana está bien ¿listo? desde México me dice por acá a ver a ver, me dice por acá dice, a ver ¿cómo hago con el asma? tus ejercicios deben ser suaves de bajo impacto nada de saltos ¿listo? y mantener tu aparatico cerca yo he visto personas entrenando esto no lo estoy diciendo mentiras lo he visto personas entrenando y apenas empiezan como que como que uy, profe el asma de una sola su aparatico ¿listo? ya a controlar tu respiración ¿vale? quédense por acá entendido profe Miguel llegué tarde a repetir este video porque acabé de enseñar tres ejercicios para que tú puedas adelgazar la espalda puedas adelgazar esa espalda gruesa puedas eliminar esos rollos de la espalda ¿listo? y la próxima semana arrancamos clases gratis ¿cuántas repeticiones? yo les dije ya les dije tienen que repetir el video ¿para qué? para que lo vean bien ¿listo? a ver por acá saludos desde Estados Unidos ¿listo? a ver me dicen por acá yo sufro de tiroides yo sufro de tiroides tu proceso va a ser más lento pero si tú haces las cosas al pie de la letra vas a perder grasa yo tengo personas en mi reto 90 días tengo personas que sufren de la tiroides de diabetes tipo 2 hígado graso gastritis y ahí están bajando de peso perdiendo grasa ¿listo? porque entendieron de que su cuerpo sus resultados pueden ser un poco más lentos pero que si se puede profe gracias a sus dice me dice por acá gracias a sus videos he bajado 8 kilos en 2 meses bien 8 kilos bajarlos en 2 meses está bien eso significa que esos 8 kilos esos 8 kilos si fueron de grasa si esa persona me estuviera diciendo profe yo bajé 20 kilos en 2 meses no eso no es grasa eso es perder agua y perder músculo ¿listo? para que lo tengan en cuenta que el proceso debe ser un proceso correcto yo le decía en unos videos anteriores vea si usted quiere que yo le haga bajar 10 kilos en una semana yo lo puedo hacer claro que si yo le doy una dieta estricta y hago que usted baje 10 kilos en una semana pero cuando tú te mires al espejo te vas a ver flácida arrugada no has perdido nada de grasa solamente has perdido músculo y agua si esa no es una manera sana ¿listo? eso es discúlpeme pero si ustedes están quieren resultados rápidos profe es que en 15 días tengo un evento y yo quiero perder 10 kilos no no se metan a hacer eso porque después por eso es que sufren un efecto rebote ¿listo? no hagan eso todo a su tiempo todo a su tiempo lo máximo debe ser por ahí un kilito por semana y por como mínimo una librita por semana ¿listo? eso es ¿tienes algún reto? sí pero primero vamos a participar en tres clases gratis que voy a hacer la próxima semana ¿listo? las espero la próxima semana pero ojo esas tres clases gratis son para personas que quieran adelgazar para personas serias para personas que realmente quieran mejorar su salud y quieran mejorar su cuerpo que realmente se quieran ver más delgadas ¿listo? si usted está aquí para perder el tiempo pues lo siento mucho ¿listo? por ahí una persona en tiktok me estaba escribiendo es que Dr. Biter Dr. Biter ahí debe ser una persona ignorante una persona obesa que no se debe preocupar ni por su salud ¿listo? eso es nada más me dice por acá aumento de masa muscular no solamente para bajar de peso y perder grasa nada más ¿listo? eso es me dice por acá a ver super lo de las clases gratis las espero la próxima semana en las clases gratis me dice por acá yo quiero ¿listo? ¿listo? me dice por acá ¿puedo empezar mi desayuno con jugo verde? no yo les recomiendo que desayunen grasas proteína carbohidrato jugo verde en la mañana no ayer les enseñé a preparar el batido verde la que no se haya enterado ayer les enseñé a preparar el batido verde está ahí en mi perfil ve revisa mi perfil ¿listo? ese batido verde o se lo toman en la tarde o se lo toman en la noche y lo acompañan con un pedazo de proteína ¿listo? a ver me dice por acá ¿qué hora van a hacer las clases? el domingo les publico los horarios yo quiero me dice por acá a ver el domingo les publico los horarios para todos los países ya que tú me dejaste tu país ahí en los comentarios ¿listo? a ver me dice por acá ¿cuál es mi cuenta? no pues por la misma que me están viendo por la misma que me están viendo ahí en la parte de por aquí arriba ahí le aparece creo que mi perfil ahí le va a aparecer mi perfil a ver me dice por acá sí yo lo vi eso muy bien me dice por acá a ver ayúdenme profe profe me encantan tus clases profe Miguel saludos desde Cali, Colombia eso yo quiero profe abrense por acá si tengo escoliosis tus ejercicios deben ser más despacio si hay dolor no hagas esos ejercicios primero tienes que preguntarle a tu médico ¿listo? ¿qué nivel de ejercicios tú puedes hacer? y así si el médico te dice no puedes hacer puedes hacer cualquier ejercicio siempre y cuando no sea de alto impacto nada de saltos nada de colchoneta pues claro que sí conmigo sí puedes ¿listo? eso es bueno grupo no siendo más les recuerdo próxima semana arrancamos el entrenamiento GAP ¿listo? arrancamos las clases gratis quédate atento a mis videos porque si no yo puedo cambiar las fechas tú ni ni que ni cuenta te das entonces atentas a mis videos cuando les aparezca un video mío míreselo míreselo que usted va a aprender bastante y si usted aprende puede poner eso en práctica y con facilidad vas a poder perder peso vas a poder perder grasa ¿listo? chao chao para los que no me conocen soy el profe Miguel chao a toda la gente de Facebook chao a toda la gente de Instagram chao